¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Con linda Marinas, tu tierra natal, hermano Luis Lozada del Cubiro, te felicito. Extraordinario equipo de niños y niñas que lo han hecho muy bien. Venciendo todas las adversidades, venciendo todo capricho de algunos que de repente no lo van a cumplir, pero lo hicieron muy bien. Te felicito a ti y a tu gran equipo. Con tus palabras de motivación para ellos. Bueno, mis ahijados y mis ahijadas, aquí ustedes van a contar íntegramente con este padrino. Verdaderamente estoy sorprendido por la capacidad de cada uno de ustedes. Me llenaron el corazón de alegría. Que Dios y la patria venezuela me los bendiga. ¡Palante! Cubiro, en breves instantes nos vas a acompañar con parte de tu talento. Sin embargo, vamos a invitar a toda Venezuela a que una vez que culmine este espacio televisivo, vaya inmediatamente a la página web. Y por supuesto, respalde a cualquier niño o niña de este equipo de Luis Lozada del Cubiro. Cumplieron con una jornada en estas faenas llaneras excelente. Así que para ellos, mil, mil felicitaciones. Y vamos a despedir este pequeño bloque, hermano mío, y este gran programa que hablamos de talento de corazón, Aventura Guarico, con ese tema aguerrido, heredado de tu viejo, el viejo Cubiro, en tu voz, Luis Lozada. Los aplausos para esta estrella de nuestro folcloro. ¡Eso es! Mi ahijado y mi ahijada me van a acompañar a cantar el Tom Cacho Candela. Saludos para mis colegas, Cristóbal Jiménez. Gracias, Armando Martínez. Giovanni Fernández. Alexander Viana, el tiburón. Y mi compadre Rey Arba, muchísimas gracias. Gracias a este público de Guaribe. ¡Dame llano! ¡Oh! ¡Tralalala y toro sardo, cachalero, has corriado a mi caballo! ¡Yo quiero que tú me choques toro! Así sin nada en las manos. Voy a probar tu bravura con mi experiencia de ya no tengo la sangre encendida. Como el color de tus cachos. Y si no logras matarme, toro sardo, yo te mato. ¡Ay, yo te mato! El caballo relincho. Al oír la voz de su amo. Y con ojos vidriosos miraba el toro plantado como queriendo apartarme. Anunciándome un presagio. Jujé mi vida y mi suerte. Yo no sé si lo cobramos. Me pide pegue en la cara. ¡Chócame, toro, marrajo! Se le escucharon los gritos. De los palcos asustados. Y mi lluvia en los sombreros. De los llaneros poblanos. Era aquel toro y yo solos. Enemigos enfrentados. Él se echó tierra en el lomo. Y me vistió encarnizado. Y empecé a sacarle el cuerpo gritándole. El toro bravo. ¡Muchísimas gracias, Juan Ibe! Venezuela. Se te quiere mucho. Abelardo. Y gracias a ti, Luis Lozada del Cubiro. Nos despedimos por este espacio. Les invito a que sigan en sintonía de nuestra programación. El próximo domingo nos encontramos a la misma hora. ¿Por dónde? Por Corazón Llanero TV. Un abrazo para todos ustedes. Vayan y vengan. Eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coirán. Nos encontramos el próximo domingo. ¡Muchas gracias, Venezuela! ¡Muchas gracias! ¡Se le quiere! ¡Jorobo! ¡Páriba! ¡Dale, Borobón, Páriba! ¡No, no, 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 no! Tralalala y la tarde se puso oscura mientras morió mi caballo ya en mi pecho de llanura. ¡Cámara! Tenía el dolor de mi baño Las escuelas que a mi base En la mota me empezaron Fue esa última en mi vida Cuando la mota le agarró Le di una colia de a pie Que lo tiré largo a largo Se me perdió la razón Que tuve desde chaval Busqué en mi cinto el cuchillo Pero había dado a guardarlo Llegó el compañero mío Y puso un arma en mis manos Mantente a los compadritos Que ya se le murió el caballo Al toro le tembló el alma Y a mi me tembló la mano Toro y caballo en el suelo Uno muerto, otro cansado Se bajaron mis amigos Las muchachas, mis hermanos Hasta el capitán de manga Se bajó de su caballo Y al toro cacho candela Tuve que perdonarlo Gritándole en retirada ¡Chócame toro marajo! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué les quiere? Que Dios me lo bendiga ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela!